Música De lo que me estás hablando, si eso me ayuda. Claro, claro. O sea, yo siento que sí. Sí, y de hecho, no tengo duda de que a ti te ayude. Entonces, lo que yo he observado en mi propio proceso, y teniendo esta teoría muy clara en teoría, es que muchas veces me he podido soltar. Y he aceptado de que no puedo soltar. O sea, estamos llevando un estado de aceptación total. Me acepto, acepto lo que está ocurriendo. Si soltar es lo que ocurre a través de mí, bien. Si soltar no ocurre a través de mí, es lo que toca. Porque así es como estoy despojando totalmente de la idea de que hay un yo que está haciendo algo. Porque a final de cuentas, todavía estoy identificándome con un yo. Y esa es la parte más sutil de este proceso. O sea, porque la mente está en... Es como cuando estás despertando de un sueño. Todavía estás identificada con el personaje en el sueño. Pero a final de cuentas, tú no eres el personaje que está en el sueño. Tú eres la conciencia que sueña el personaje. Y ese proceso, ese es el que está poquito a poco, estamos despojándolo poco a poco. Que es el sentido de identidad. Entonces, pues claro, sí, hay muchas cosas que pueden ayudar. Pero la pregunta es a quién están ayudando. Por eso es que el sistema de pensamientos del ego, que es el sistema de pensamientos de la separación, de creer que hay un yo, hay una línea... Como te digo, si estoy citando un curso de milagros, no tienes que ni siquiera... No tienes que preocuparte. Por eso es como todo. Si cito algo de la Biblia es porque... Mira, esto quizá apoya al argumento que estoy compartiendo. Hay una línea en un curso de milagros que te dice, no confía en tus buenas intenciones. ¿Qué implica eso? Digamos que yo quiero ayudar a otros en el mundo. ¿Verdad? Las buenas intenciones están ahí. Pero eso corrobora de que hay un mundo que existe. Y eso corrobora de que yo existo como entidad separada. Entonces, por ejemplo, te habrás dado cuenta que hay muchas diferentes prácticas que han servido de apoyo a mucha gente. Tienen diferentes nombres. El problema no es la práctica de esa, digamos, terapia o lo que sea. Ahí no está el problema. Si fue inspirada y alguien lo está haciendo, pues la inspiración misma dio lugar para que esa práctica apoyase. El problema es que el sistema de pensamientos del ego, de la separación, agarra esa práctica, se adueña de ella y empieza ahora a creer que puede ayudar a otros, es donde empieza un negocio alrededor de esa práctica. Cuando esa práctica era solo para ti. Ahora, si se supone que tú sirvas de terapeuta para apoyar a otros, eso ocurrirá muy orgánicamente y tú sabrás a un nivel mucho más profundo que esta práctica no ayuda a nadie. Es simplemente el juego que la vida está teniendo lugar a través de mí porque ese es el montaje que se está dando. Por lo tanto, en ese sentido sí funciona. Pero no funciona la práctica. Es como la medicina. La medicina no cura a nadie. El hambre no está satisfecha porque tú comas comida. Eso es un concepto mental. No mental aquí, pero es una idea. ¿Entiendes? Porque eso es parte de lo que le hemos notado al personaje. Entonces, ahí es donde simplemente yo voy de nuevo a ese espacio donde yo me rindo totalmente. Señor, nada significa nada. No tengo idea por qué te estoy tomando agua, pero es lo que está pasando ahora mismo. Hay un sistema de creencias que dice que esto me quita la sed. ¿Es verdad o no? No tengo idea, pero yo lo sigo haciendo porque me apetece. Y entonces ves la vida viviendo la vida normal y viendo dónde te pone. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que ese tipo de práctica que a ti te apoya es muy válido y seguramente va a apoyar a mucha gente. Lo importante es que yo no haga esa práctica y decir esto sirve. ¿Entiendes? Porque yo no sé, no tengo idea. Entonces, lo que mirando toda filosofía o enseñanza no dual, lo que me está llevando es a reconocer que mi esencia es algo que va más allá de esto. Esto no es un tipo de charla que es muy popular, aunque últimamente está empezando a agarrar bastante auge, porque a un nivel mucho más profundo, yo creo que en lo más profundo del corazón de todo ser humano para efectos de hablar en lenguaje dual, estamos dándonos cuenta que no importa todo lo que tenga, no soy feliz. He alcanzado metas, he alcanzado esto, tengo todo esto, y sin embargo hay una parte que no se siente feliz. Porque ya hay una parte que estás reconociendo, bueno, es que nunca vas a poder ser feliz como hijo pródigo en el mundo que tú creaste. Regresa a casa. Entonces, pues bueno, lo que tú estás aportando, claro que sirve. Y seguramente si esta persona está ahí y lo escuchó, puede que también le sirva. Porque no sé. Pero que nunca perdamos foco a dónde estamos llevando la... en qué dirección estemos llevando la mente. Eso para mí es lo importante. No perdamos foco que no estamos tratando de traer la atención a la forma, sino que tomes conciencia. Y de hecho, es que las palabras se quedan cortas porque tomes conciencia de quién es el yo que está tomando conciencia. ¿Ves qué curioso? Entonces vuelvo a lo mismo, a lo que estaba compartiendo al principio. ¿Hay cómo saber, hay cómo saber, identificarnos quién es el yo? O sea, si es el ego... Ese que ahora mismo está haciendo esa pregunta es el ego. Porque tu esencia es clara. ¿Entiendes? Mira. Vamos a utilizar un ejemplo del mundo del que todos nos podemos identificar, simplemente a ver si puedo llevarte, si podemos darnos... tomar conciencia de esto. Tu esencia es algo que es inequívoco. Pero hay un sistema de creencias que has interpuesto ante eso que es inequívoco y por eso te identificas con las creencias como si fuese verdad. ¿Ok? Cuando eres consciente de que eso que es inequívoco es que ni lo cuestionas. ¿Verdad? Te voy a poner un ejemplo ahora. Yo te pregunto a ti, ¿tú eres una mujer? ¿Sí o no? Y eso es inequívoco para ti. Es una creencia, pero para ti es inequívoca. ¿Por qué? Porque en el sistema de cultura en que nos hemos creído una persona que luce de esa manera se le considera mujer. Y tú te lo has creído a tal nivel que tú dices esto es quien yo soy. Que no es quien eres, pero es quien yo soy. Pues cuando empiezas a despojar el sistema de pensamientos, de la separación, de todos sus conceptos, hasta el concepto mujer inclusive, entonces ya esa pregunta que acabas de hacer no surge. Porque hay una parte de ti inequívoca que sabes soy conciencia. Pero sigues jugando el papel de mujer. Eso no cambia. Y sigues jugando el papel del nombre que tú tengas. O sea, yo jugo el papel de Nick, pero cuando te das cuenta que es un papel, porque ya hay una comprensión que va detrás, ahí es donde lo estamos llevando. Y eso es lo práctico. Entonces vas a seguir siendo la misma persona, jugando el papel que estás jugando. La diferencia es que hay una parte de ti que de nuevo sonríes más a menudo porque no te estás tomando este mundo tan en serio. ¿Me entiendes? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, mientras todavía surge esa pregunta, ya de antemano tú sabes quién es el que la está haciendo. Entonces, ok, todavía es lo que toca. O sea, todavía yo me doy cuenta que yo tengo ciertas sensaciones que me atraen a ciertos puntos del mundo. Y está bien. La diferencia ahora, por lo menos como lo estoy viviendo, es que me acepto que ese es el condicionamiento que me toca vivir. No tengo que estar en guerra con ello ahora. Y si ese condicionamiento se tiene que dejar a un lado, eso sucederá muy orgánicamente. Pero puedo vivir en paz con el condicionamiento y puedo vivir en paz con mi vida tal como se está desenvolviendo. Y ahí es que te das cuenta que el proceso de verdad funciona. De lo contrario, no tendría sentido seguir haciendo una práctica que no te está dando los resultados. Pero de nuevo, el resultado del que estamos hablando aquí es esa paz interior que sientes. Y de nuevo, vamos a lo práctico. Observa cómo te sientes cuando te crees el sistema de pensamientos con el que te estás identificando y observa lo que naturalmente ocurre cuando dices mi ritmo. Y ese contraste, de nuevo, disculpa si estoy citando en un curso de milagros es que tiene unas citas muy bonitas. Hay una que dice todavía no tienes suficiente confianza en mí, pero esta aumentará a medida que sigues eligiéndome a mí en vez de a tu ego por consejos. Y lo que va a dar testimonio de que esta es la única elección cuerdas son los resultados. Me explico, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el sistema de pensamientos del ego cree que el resultado es un cambio en el mundo. No tengo suficientemente confianza en el sistema de pensamientos del amor que es la paz de la que estoy hablando porque yo todavía estoy muy identificado con este yo que se cree que de verdad el mundo tiene algo que ofrecerme. Pero cada vez que pongo mi atención en el mundo veo el precio que estoy pagando. Me apego a una pareja me rompe el corazón o se va o lo que sea. Me apego a que mis hijos se comporten de una manera y no lo hacen. Sufro. Me apego a que tengo que generar tanto dinero pierdo el trabajo miedo. Me apego ¿ves todo eso? No tengo todavía suficiente confianza en simplemente retirar la atención de ahí y volver a este espacio. Pero mientras más empiezo a practicar estando en este espacio la confianza empieza a desarrollarse y ¿sabes cuál es el resultado inmediato del que está hablando? La paz que siento cuando dejo de prestar la atención afuera. Entonces ya nada en mi mundo tiene que cambiar pero sí ha habido un cambio de mentalidad en mí. Para efectos de estudiantes de un curso de milagros eso es lo que se le reconoce como un milagro. El milagro no es que mi mundo cambió yo tenía un problema y se arregló. Ahí no está el milagro. Eso es un intercambio de ilusiones. El milagro es cuando había miedo y en este momento a través de soltar Señor que se haga tu voluntad estoy en paz. Eso es un milagro. Y esto es un curso de milagros es un proceso al que otra vez estamos mirando todas las diferentes caras del miedo que es la misma cara en diferentes disfraces. En el budismo se le conoce que es un solo ego disfrazado como muchos. Para algunos se disfraza en un problema de pareja. Para otros problemas de salud. Para otros problemas de dinero. Para otros problemas de familia. Pero el único problema es que tú te crees que eres un cuerpo separado que tiene todas estas diferentes experiencias y que de alguna forma mi felicidad se deriva de que alguna de estas cosas cambie. Pero tu única felicidad se deriva cuando recuerdas quién eres. El hijo pródigo no necesita pedirle al padre que le arregle su mundo. Es lo que tiene es que dejar su mundo y regresar al padre. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos soltando nuestro apego a un mundo que se ha fabricado con la intención de percibirme como separado de mi fuente y ahora quiero traer la atención a mi fuente. Y mi fuente eres tú. No tú como persona. Tú como esencia. Entonces yo no necesito ver cómo llegar a mi fuente porque ya soy la fuente. Lo que tengo es que empezar a despojarla de todo lo que yo he interpuesto ante ella. Y entonces yo te lo puedo llevar directamente al grado. Cualquier cosa que tú pienses es una mentira. Si quieres ir al grado ahí está. ¡Pum! Y ahora es esto es lo que es. Vivir. Confiando de que hay un de que hay un orden en todo y que todo me está llevando ese reconocimiento. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina